Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mili, vamos a divertirnos un rato con Clash Mini. Vamos a hacer una contienda, llevo bastante simple héroes contienda, y os había contado que he hecho un par de ellas, ¿vale? Creo que cuando el personaje que escoges aquí es una de las opciones que te sale al principio, luego siempre puedes tirar. Vamos a intentar hacer un vídeo de contienda por cada héroe que nos sale, y no sé si gracias a esto, sé que se pueden hacer, ¿cómo se llama? Volver a tirar la máquina esta que sale, ¿vale? Las rondas estas. Una vez aquí yo puedo darle, tengo tres para girar, en este caso voy a escoger el monje, ¿vale? Vamos a hacer el primero del monje, ¿vale? No sé si me puede salir uno que no tengo, que eso también estaría bastante cheto, la verdad. El monje que tiene recupera toda la energía, más cuatro de energía y regenera diez, pues vamos a escoger eso. Y el minero está muy... Uh, en este, claro, en contienda no tengo que esperar. Qué burro por mi parte, muy mal por mi parte. Uno, dos, tres, cuatro, le mandamos fuera, recuperamos vida, y le mandamos fuera. Bueno, el monje, como tiene esa habilidad de lanzar fuera, pues está bien, ¿vale? Pero, 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 aquí vamos a escoger el espadachín que hace sinergia con el minero, ¿vale? Así tenemos dos de esto. Y el minero, vamos a meterlo aquí contra la curandera. ¿Y qué le mejorarías? Los ataques base adquieren la habilidad cendidura, obtiene furia cuando está aislado, los ataques base obtienen más dos de drenaje de energía. Pues vamos a darle esto, y es que este creo que va a ser necesario. Así, esto, los pícaros estos, 50 probabilidad de infligir más dos de daño. Bueno, el minero se va por ahí, eeeh, uh, ah, vale, porque se revive, no sale volando, aunque podría salir volando igualmente. Sale volando, no sale volando, maturde, maturde, más seis de vida, le mandamos fuera, y fuera. Está muy roto, ¿eh? Está muy roto el monje con esa habilidad. ¿Qué queréis que os diga? Me parece que está muy rota, muy rota. Volvemos a este. Vale, mmm, no me da, mira, el lanzadagas, creo que no lo tengo. Vamos a coger el lanzadagas, porque es uno que no, no tengo, eh. Entonces, ¿esto qué? Obtiene la máxima energía, regenera, buf, el regenerar me gusta, eh. Vamos a darle al regenerar, ¿y este qué? Eh, vamos a darle esto, y el lanzadagas es que debería ir desde lejos. Si lanzo esto es un poco absurdo, el que se vaya curando. Vamos a meterlo atrás, no, tío, mierda. Y no ha puesto su peca, no ha puesto su peca como para que se cure, es un poco raro eso, ¿no? Vale, el peca va a ir volando, se va fuera, y este también, nos lo llevamos por delante. ¿Qué se le hace? ¿Con qué se le hace counter al monje? Yo pensé que con el peca podría estar bien. Vale, me hace sinergia la curandera de esta primera. ¿Este tiene 20 delixir? ¿Estoy viendo que tiene 20 delixir y no los está usando o qué? ¿Esto qué? Por 2 de daño, cada 4 impactos, alarde, 50 de velocidad, creo que este va a ser. Vale, y creo que... Vamos a poner esto, y así hacemos la sinergia, y ya está. Vale. Vamos allá. Yo no sé si me puede tocar... Se va por ahí, se revive. Y se va por ahí. No, no se va por ahí, ¿eh? Vete por ahí. Vale, sí, ya se va por ahí. Enlaza barras. Perfecto. Hemos ganado todo por ahora. El monje está muy pronto, tío. Vale. ¿Qué me puede venir bien? A ver, el mago por razones obvias. Me puede venir bien el mago, pero este... Vamos a darle un este... No me convencen. Vamos a escoger a este, al gigante. Ay, que le he liado. Ah, vale. Lanzaragas por 3. ¿Y este qué? Vamos a poner... Vamos a poner esto. Y tengo este. Venga. Hace hendidura. Intentamos llevarnos a todos por delante. Ya hay uno que ya está fuera. Vale. Y el lanzaragas que le falta. Uy, tengo que mejorar a la curandela, tío. Lo de regenerar... Tengo que darle dos veces. Uf, el P.K. ha chocado al 3. No mola, ¿eh? Uf, el P.K. es que hasta luego, Lucas. Nos cargamos ahí, pero no sé si va a ser suficiente. Uf, ¿va a ser suficiente? No va a ser suficiente. Tengo que mejorar a la curandela, ¿eh? Tengo que mejorar a la curandela porque si no contra ese estoy fastidiado, ¿eh? Vamos a ver. Más 9. Tengo que este... Regenera 30%. Cura en área más intensa. Los aliados se vuelven imparables. Y... Cura más, yo creo. Y si le doy a este... Obtiene... La energía máxima, creo que le voy a dar. Ahí está. No sé si es lo mejor. Me falta el gigante de tolado por mejorarlo. No entiendo por qué no usan las casillas de curar, la verdad. Tengo que chetar a la curandela. Que... Que... Para el P.K., ¿eh? Me viene el P.K. otra vez. Me viene el P.K. otra vez. Me viene el P.K. otra vez. Puede ser punto de partida. Cura en área. Y ahora... Y ahora... Y ahora... Puf. Por 2 de daño. Vamos a ver. Tenía que haber mejorado a este, ¿no? La super impacta... Igual tenía que haberle dado al de la super. Pero claro, si yo pierdo... Aún tengo otra ronda. Y no he mejorado a este. Regenera un 30% cada 3 segundos. Eso también tengo que hacerlo, ¿eh? De hecho, le voy a dar prioridad en la siguiente ronda. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, ¿se vuelve invisible o qué? La curandela... Cura, cura. Antes de morir tenías que haber curado, tío. Nada, se lo llevaré. Se va a llevar el... La ronda... Y seguramente el trofeo. El primer puesto. Porque tiene chechao ahí al gigante. Vamos a darle a lo de... Regenera puntos de vida. Y... Es que no me aturde. Realmente no me aturden. Entonces vamos a darle a esto. ¿Y qué más puede ser? Ah, pues... Cada 2 segundos si lo aturden. Pero no me aturden, realmente. No me aturden. Tengo todos chetaos. Menos el gigante dorado. Y él igual. ¿Qué le quedaba a él por mejorar? Es que aún encima no está usando las casitas de curación, tío. Cura, 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 cura. Es que no cura la curandera antes de que le mate el peca, tío. Es una pena. Nada, me queda el monje solo. Muy roto el monje. Este es al que le gané dos veces al principio. Bueno, 18 puntitos que nos llevamos. Yo creo que... 18 copitas que nos llevamos. Bastante bien, la verdad. Y... Derrotamos esto y poco más en este vídeo. Yo creo que una buena contienda que hemos sacado con este monje. Y... Y la cuestión es, ¿cuál es el mejor héroe para la contienda? La verdad es que el monje ha demostrado que está bastante roto con esa habilidad, sobre todo en el early game de la contienda. Y sí que es cierto que el counter tiene que ser el peca. Y el peca, claro, con la habilidad de ocultarle me fastidia bastante porque no se le ha atacado desde el principio. Y nada, hemos llegado al punto en el que tenemos todo mejorado. El mazo estaba bastante bien, pero no hemos sido capaces de llevarnos esta victoria. Así que nada, chavales, espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos.